Hola Planers, soy Carlos Recuero, desarrollador en Plane y hoy tengo el placer de estar con Carlos Bastos que le conoceréis de un anterior Plane TV. En realidad el placer es todo mío, es la segunda vez y además con un fenómeno como Carlos. Hoy veníamos a hablar un poco de cosas que son diferentes a lo que venimos hablando normalmente, de código y demás. No más React, no más Angular por hoy. De momento no, no prometo nada, lo mismo sale alguna captura. Lo que veníamos a hablar hoy es de un concepto que vengo utilizando en el último proyecto y en otros proyectos, aunque no estaba de forma explícita, que es el de las reglas del juego. Que es Monopoly, que es algo relativo al proyecto, sobre la gestión, sobre cómo te sientes con el proyecto. Pues al final son reglas, lo que pasa le ponemos juego porque eso mola mucho más, es muy publicitario y no deja de ser unas normas de convivencia para desarrollar en equipo, para realizar un proyecto en equipo. ¿Cómo lo hemos explicitado? En un documento. Tenemos un documento que es un documento colaborativo que lo desarrollamos entre todos los jugadores del equipo y vamos metiendo iteraciones e incrementándolo con diferentes categorías, cosas que aprendemos. La clave es una actitud que tomamos en nuestro equipo, que sería la de Kaizen o mejora continua. Entonces todas las mejoras que vamos recopilando en las retrospectivas las vamos apuntando en el documento de reglas del juego. Pero entonces que cada uno de manera libre accede al documento e inserta sus reglas, ¿hay que llegar a un consenso? ¿Cómo lo estáis haciendo, por ejemplo, en el último proyecto? Claro, como solemos utilizar la metodología Scrum o una implementación de ella, al final de cada uno de los sprints o iteraciones hacemos una retrospectiva en la que vemos que ha ido mal, que se puede mejorar, que hay que hacer más, que hay que hacer menos, que hay que dejar de hacer. Con todos esos datos tomamos acciones o reflexiones que muchas veces acabamos plasmando en el documento de reglas del juego. Vale. ¿Y hay un punto de partida inicial antes de la primera retro? ¿Cuando partís el proyecto en el kick-off establecéis un guión básico, unas reglas mínimas o...? Pues, con total sinceridad, yo lo he hecho a partir de varias iteraciones. Cuando ya tenemos el equipo, digamos, un poco engrasado y más o menos sabe funcionar justo. Porque era el primer proyecto de ese equipo, entonces también, ¿no? Por eso coincidía. Exacto. Ok. Entonces, siguiendo un poco la estructura de este documento, vamos a ir viendo los puntos. También una de las ideas que quería trasladar es una implementación, que es la que hemos hecho nosotros en nuestro equipo. Pero lo importante es coger la idea de los puntos del documento, ¿vale? El cómo lo implementes después es ya una cuestión de tu contexto, tu proyecto y tus problemas específicos. Vamos, yo creo que los puntos principales de lo que tienen que consistir los puntos de las reglas del juego tienen que ser bastante similar, más allá de las decisiones y los consensos que se definen. Yo creo que es bastante extrapolable, por lo que he estado viendo en el tuyo, a cualquiera de los proyectos que he llevado hasta ahora. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Porque al final, ya lo iremos viendo, vamos a ver valores, los valores... Al final tenemos que definirlos, explicitarlos, porque nos ayudan a tomar decisiones. Y los valores pueden ser diferentes en diferentes culturas de grupos de personas. Por ejemplo, en el último proyecto, porque valores es una palabra un poco abstracta, ¿qué habéis definido como valores? Pues siguiendo aquí el documento de reglas del juego, hemos citado unos cuantos que nos parecen importantes. No es que no tengamos más, tenemos más, pero estos son los más importantes que tenemos que tener en cuenta para jugar en equipo. El primero es transparencia. El segundo es responsabilidad. El tercero, excelencia. Cuarto, anticipación. Quinto, squad o pertenencia al grupo. Y evitar el teléfono escacharrado, que también no sería tanto un valor, sino más una especie de forma en la que nos gusta que sea la comunicación. Transparencia. Es algo que profesionalmente, si tú quieres lograr la confianza de un cliente, si quieres, por ejemplo, tener la confianza de tu compañero, necesitas transparencia. ¿Por qué? Porque si empiezas a ocultar cosas de estados, de no, esto lo ha hecho mal, pero no se lo digo porque no sé qué, no sé cuántos, se empiezan a enquistar las cosas, no se resuelven los problemas, no se habla de lo que hay que hablar y te acabas metiendo en bastantes líos. También aplica dentro del equipo y también en la relación hacia el cliente. Sí, en este caso además, todo lo que son valores, este punto de las reglas del juego, es totalmente extrapolable al cliente. Sería maravilloso involucrar al cliente y que nos conozca y que sepa cómo trabajamos y cómo queremos trabajar con él. Con lo cual, de hecho, prácticamente todas las decisiones, por ejemplo, las que tienen que ver con DevOps, están totalmente consensuadas con el cliente, porque no podría ser de otra manera. Entonces, seguimos, responsabilidad, creemos en la autogestión y creemos en que las personas, cuando dicen que van a conseguir A en determinado plazo, salvo que nos digan lo contrario, lo van a conseguir. Tenemos que dar ese voto de confianza y creemos en eso, en que la gente se responsabilice de los resultados. La excelencia, aquí citando a Henry Ford, yo soy el tonto de las citas. Calidad significa hacer las cosas bien incluso cuando nadie nos está mirando. Esto es lo típico de, bueno, espera, voy a meter aquí este switch en esta parte de la aplicación. Que no, que el switch es el demonio, que hay que eliminarlo, hay que acabar con él. Y no se lo digo a nadie. ¿Por qué? Porque nadie lo va a ver. Tomás, aparte de adquirir el compromiso, que me imagino que todo lo que se consensúa hay un compromiso, ya te preguntaré qué pasa si no se cumple. ¿Tenéis algún tipo de política para revisar que realmente se están siguiendo, por ejemplo, en este punto, la excelencia que es la adecuada? Tenemos diferentes dinámicas, por ejemplo, utilizamos mucho paid programming, hacemos code reviews en el equipo, es muy típico que yo a lo mejor he estado desarrollando una cosa solo porque no lo he estado haciendo en paid-in y le digo a alguien, vente para acá y revísalo conmigo, vamos a ver qué te parece esto. Pero lo hacéis de verdad, no solamente lo ponéis en la oferta ni en ese tipo de cosas. Eso es lo único raro que hacemos, que lo que ponemos aquí y lo utilizamos. Vale, ¿qué más principios teníamos? Anticipación. Es súper importante. Hay muchas cosas, hay muchos golpes que te das en los proyectos que dices, si le hubiera dedicado un minuto a pensar qué podría haber sucedido así, probablemente habría dicho, ahí va, aquí hay un riesgo que tengo que hablar con alguien. Sí, justo al final la gestión también de riesgos es la anticipación para detectar o que alguien haya detectado algo y no lo haya comunicado al resto del equipo. Después ya está, prefiero decir el te lo dije que directamente consigamos anticiparnos. A ver, te lo dije, te refuerza mucho el ego, pero no es práctico, ¿sabes? No soluciona. Vale, la pertenencia al equipo y evitar el teléfono escacharrado, eso es porque nosotros intentamos quitar lo que son capas de comunicación. Si un desarrollador tiene que hablar directamente con el cliente o con el ego, no metemos a un intermediario, ni a un analista, no sé qué y no sé cuántos, no lo hacemos porque se pierde información, empieza el teléfono escacharrado y al final las expectativas que tenía uno hasta el que lo está ejecutando no se cumplen. Yo creo que de lo mejor que estáis implementando, lo que veo de vuestro trabajo es al final el sentimiento de equipo y cómo gestionáis internamente el equipo, que al final está muy relacionado con lo de squats y evitar teléfonos escacharrados. Al final habéis trabajado bastante en eso y habéis conseguido un buen equipo. Además, ten en cuenta que, por ejemplo, la transparencia es una cosa que si tú la promueves empieza a generar un clima de confianza brutal entre todas las partes. Cuando tú puedes decirle al cliente cosas como yo le he dicho, de hemos desarrollado esto, pero no me gusta la solución y la quiero tirar. He invertido dos días en hacer esto, pero no me gusta porque creo que lo puedo hacer mejor y lo voy a rehacer. El cliente, cuando va pasando el tiempo y va viendo que lo que cumple se materializa en cosas reales que él puede ver y va más rápido a la aplicación o es más fácil de mantener o cada cambio que os pido tardáis poco, ahí la confianza va subiendo y te va dando cada vez más. Vamos a pasar al siguiente punto de las reglas del juego, que es los jugadores. Es muy importante en este juego, que es el trabajar en equipo, decir qué jugadores hay. Realmente también es acotar un poco las responsabilidades. Es también saber con quién interactúas, qué responsabilidades tienes, aunque todo esté dividido en parte del equipo, saber quién es quién. Exactamente, exactamente. Es súper importante también para evitar confusiones, para meterte en el terreno de alguien que esperaba hacerlo o él. Eso crea todo lo que sean confusiones, teléfonos escacharrados y cosas así, generan un tiempo que pierdes valiosísimo. Aquí identificamos tres roles, principalmente. El primero es el Product Owner, donde localizamos al equipo, especificamos cuáles son sus responsabilidades para nuestro proyecto. Un Scrum Master, como figura que está desbloqueando y haciendo que el equipo vaya funcionando, que la maquinaria esté engrasada. Y luego el Team Member, que sería cualquier desarrollador normal y corriente, como podemos ser tú y yo en cualquier proyecto o lo que sea. Aquí en este punto me ha sorprendido y me ha gustado mucho que en vuestro caso los perfiles ya no es tanto el Product Owner, sino habéis incluso rotado la figura del Scrum Master y un Team Member plano. Total, al final... ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esa rotación? Pues el primero, demostrar que explicitar las actividades de cada uno de los roles hace que todo el mundo las conozca y que todo el mundo pueda realizarlas o irse responsabilizando de una parcela pequeña de, a lo mejor, la gestión o de actividades que serían típicas del Scrum Master. Hemos llegado hasta el punto en el que, lo que tú dices, nosotros ha llegado un sprint y hemos dicho, yo ya no soy Scrum Master, que estaba siendo yo durante una época y va a serlo Iván, en este caso. Perfecto, pues coge a Iván y desarrolla todas las actividades porque sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer porque lo tiene explícito. Yo creo que también aquí aporta, para favorecer la empatía con el resto de roles, es sufrirlo en carnes propias y al final, bueno, podemos ver ahora a Iván quejándose de la cantidad de trabajo que supone ser Scrum Master y facilitas al final y te pones también en la cabeza del otro para conseguirlo. Total, además esa empatía luego también provoca que la gente interactúe teniendo en cuenta cómo se siente el otro porque lo ha vivido en sus carnes y entonces todo fluye mucho más y se es más permisivo y al final el trabajo en equipo y el clima es mejor. Aparte de los jugadores, tenemos unas reglas de conducta, normas de convivencia, que son súper importantes, cómo y cuándo interactuamos y con qué formato. Estas reglas son bastante sencillas, no news, good news. Esta es maravillosa, es lo que decíamos antes, si una persona de mi equipo dice voy a tener la característica de gestión de usuarios para el final del sprint y ese es el compromiso que él adquiere durante el sprint planning, yo no le voy a preguntar cada cinco minutos. Aparte de que tenemos dinámicas tipo dailies y demás para que florezca el estado de avance y todo eso, yo no voy a dudar de que lo va a conseguir a no ser que él me los cale, que él diga no puedo avanzar con esto, no puedo o no puedo llegar o nos hemos equivocado en la estimación. Para esto, imprescindible confianza. Brutal. Es el problema del que adolecen muchos equipos, es la confianza del líder hacia la gente, hacia los team members. Exacto, pero es win-win, porque si siente confianza lo eleva pronto, si lo eleva pronto gestionamos la expectativa con el cliente y el cliente al final del sprint sabe que si en el día 7 de 10 del sprint vamos por mal camino con una X característica, se le eleva cuanto antes y él no llega al final del sprint y dice joder, ¿cómo que no está esto? ¿Cómo no me habéis avisado? ¿Cómo me avisasteis ayer? Es que además va a tocar con distintos puntos de los que vamos a ver, el tema de la confianza para que todo fluya al final y al cabo. Eso es. El segundo punto de la norma de conducta también tiene que ver con las normas de conducta es estar relacionado con lo de no news, good news. Al final, para que tú no tengas que estar preguntando a la gente, atoxigando y causando esa sensación de control, tú tienes una manera de ver cómo va el avance real. Para eso, lo que hacemos es preguntarle a la herramienta, ¿qué herramienta? Pues en nuestro caso es Azure DevOps, que es la que utilizamos para lo que es gestión del proyecto, sprints y demás. Antes llamado VSTS y mañana será llamado a saber. Azure tiene buena fuerza ahí en el micro. Ahora todo se llama Azure. Las mochilas que van a regalar creo que también las van a llamar Azure Bags o Backpags. Este, al final, al final es centrar también que la gente que está gestionando para ver el estado real del proyecto no puede estar tardando una hora en generar un PowerPoint o generando en Project un video. Vamos a verlo como aquí. Lo va a enseñar de un solo vistazo. Tienes un dashboard donde ves toda la información y además la información que a ti te interesa. Que le importa a cada jugador. Ahora llegaremos. La vida es sin perder tiempo. Pero llega otra persona que no conoce el contexto, que no tiene todo lo que yo tenía en la cabeza y ve otras cosas. Y a lo mejor un nombre de una variable, por poner un ejemplo, que a mí se me había ocurrido que era fenomenal y que yo lo entendía súper bien porque era yo el que echó el código, otro no lo entiende y hay que cambiarla. O te dice, oye, ¿no crees que esto lo podríamos cambiar y en vez de que esto dependa de esto invertirlo y así queda más mantenible? Y tú, pues sí, vamos a meter el cambio. Cuatro ojos ven más que dos y eso está hiperdemostrado a nivel de productividad. Y además, eso y tu opinión no importa. Que no es, da lo mismo, el nivel de expertise que tenga cada uno aporta y si se considera se... Por supuesto. Exacto. Para ahí hace falta un valor que no tenemos recogido, que es el de la humildad. Si no tienes humildad, el feedback te va a costar recibirlo. Vale, cuatro ojos ven más que dos. Lo siguiente es, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Volvemos al mundo freak. Exacto. También hace un poco de hincapié en lo de la responsabilidad, ese valor del que hablábamos. Al final, para poder a la gente responsabilizarse de los resultados, tienes que darle poder. Si no tiene poder para controlar el resultado, le estás metiendo en una trampa. ¿Sabes? Imagínate, yo te digo, tienes que sacar adelante la característica de gestión de facturas. Y tú me dices, vale, perfecto, pero para acometer esto, tengo que saber exactamente qué significa, no sé qué. Y yo te digo, ah, pues no tienes comunicación con el Product Owner. No tienes control de... no tienes poder, con lo cual no tienes control sobre el resultado. Para mí, al final, esto refleja un cambio de la forma de gestionar los proyectos. Yo he pasado de un jefe muy jerárquico que quiere mantener un coto cerrado, donde se impide hacer ciertas cosas, frente al equipo como unidad de trabajo real, donde hay un liderazgo, pero la gente puede interactuar y aportar lo máximo de sí mismo. Exacto, de hecho, hablando con un amigo justo ayer por teléfono, estuvimos hablando de lo que era el Product Owning. Mis amigos no hablo de eso, tío. Sí, yo somos unos frikis, tío. Lo que te venía a contar es, el concepto de Product Owning no es Product Owner como el rol, la persona que implementa el rol, sino el sentimiento repartido dentro del equipo de que todos tenemos nuestra parte de dueños, de responsabilidad y de... Sí, sí, sí. Muy frikis hablar con eso de tus amigos, pero... Somos unos frikis, estamos ya perdidos. Es el sitio, es el sitio adecuado. Lo de ser paciente, mi amigo, esto es, teniendo en cuenta, había también otra cita, yo es del tonto la cita, ya lo he dicho antes, que decía que sea amable, sea amable, porque la persona que tienes enfrente podría estar viviendo un infierno. Entonces, al final lo de ser paciente es simplemente que tú vas a tener días buenos y días malos, y los malos querrás que te traten con un poco de cariño y te digan las cosas con el tono y la forma que necesitas tú en ese momento. Entonces, nosotros lo plasmamos en ser paciente, con la gente. Asumimos que nadie quiere hacer mal su trabajo. Nosotros pensamos que todo el mundo quiere hacer su trabajo de la mejor manera que él sabe. No va a meter una línea de código para fastidiar el producto o fastidiar a nadie. Entonces, si presuponemos eso, las personas fallan por desconocimiento y el conocimiento se aprende. Lo que no dudamos es de la bonda. Luego, automatiza y mejora el mundo. Es otra de mis máximas que te voy a contar. Yo automatizaría hasta el desayuno, de hecho me lo he planteado, pero es bastante difícil porque hay que meter IoT, robótica y tal. Si a Umi mete algo seguro. Si a Umi lo saca seguro. Vale, pues eso es básicamente la norma número uno que seguimos. Que es, si nos hace una pregunta al cliente sobre una cosa y nos la dice tres veces, buscamos la manera de automatizarla. Es plantearse al final cuánto tiempo tardas para tener el retorno de lo que has invertido. Y realmente después calculas que el retorno lo calculas en dos semanas muchas veces. Invertir una hora en, lo podemos aplicar al DevOps, lo aplicamos a cualquier faceta del desarrollo. Al final es algo que seguramente recuperes enseguida. De hecho, nosotros hemos llegado a automatizar hasta emails recurrentes para proyectos. Entonces, si yo entro aquí, ves que tengo aquí unas templates, OTF, y si yo abro, por ejemplo, una demo appointment, que es para enviar una reunión para hacer una demo a final de sprint. Vamos a ver ahora cuándo lo abra. Hotlock, te dice que da error. Pero luego te lo abre, no sé. Para la puerta alerta. Para la puerta alerta. Entonces aquí decido a quién se lo mando, cuál es el título, cuál es el contenido y cuál es la query de VSTS que presenta lo último que has entregado. Entonces, se tarda tres minutos en hacer esta automatización y ya automáticamente ni pienso qué es lo que tengo que escribir en el email. Yo hago clic, clic y lo envío. Luego entraremos en el tema de queries que también es bastante interesante. Lo de ayuda y comparte, que sería la última norma de conducta, es al final, siguiendo la máxima de que el conocimiento es libre, pues ayuda a tus compañeros y comparte todo lo que aprendas, porque es que lo va a utilizar otro y va a aumentar cada... Si tú vas compartiendo unos entre otros, el conocimiento aumenta, la productividad aumenta y el proyecto va mejor. Vale. Entonces, todos estos puntos son los que habéis escrito, habéis comprometido, habéis detectado a lo largo de los distintos retros. ¿Qué ocurre si detectáis o si alguien detecta que alguien no está, a lo mejor, alineado con esa conducta? ¿Se revisa a lo mejor para excluirla de las reglas de juego? ¿Cómo gestionáis eso? Al final, esto es un trabajo de equipo, con lo cual, si hay algo que deja de ser interesante para el equipo, lo quitamos. Si hay algo que nos falta, lo metemos. Estamos totalmente abiertos. Solo nos casamos con lo que funcione. Y con lo que funcione, a nivel de entregar valor rápido, tener un clima bueno de gente que esté feliz y poco más. De hecho, podemos meter una regla de juego para que ocurre cuando alguien no cumple una regla de juego. A lo mejor también puede consensuaje. De hecho, estuve pensando, lo que pasa es que como no hemos llegado a ese punto, porque la gente está funcionando muy bien, no hemos tenido que meterlo. Pero yo a mí se me había ocurrido algún tipo de sistema tipo las tarjetas de fútbol sala, que sacas amarilla, azul, tal, cada una de las veces que sacas tarjeta tienes que decírselo a la persona, decirle por qué... Si es daltónico, además, le tienes que decir. Si es daltónico, le tienes que decir. Fundamental. Puede ser el caso. Y nada, pero es que la gente lo entiende. La gente, si tú le dices las cosas con buenas maneras, en un momento adecuado y de una forma constructiva, no tiene por qué... Si confías en el equipo, las probabilidades son máximas. Vamos a seguir, que ha quedado un montón de puntos y... No, sí, que nos hemos enrollado. Sí. Es lo más interesante, porque es la base de lo que viene después. Pero bueno, sigamos. ¿Qué esperamos de un nuevo jugador? Ya hay un libro muy bueno de Laszlo Bock, que se llama La nueva fórmula del trabajo, en el que te habla de que una persona que entra a un nuevo equipo, a una nueva empresa, han demostrado con datos que si tú le dices exactamente qué es lo que esperas de él, antes llega a cumplir esos... O sea, sería como casi parte del onboarding que tienes, que te expresen los valores, un poco lo que se va recogiendo en este documento. Exacto, tenemos este documento en nuestro equipo, nuestra manera de funcionar tal, tal, viene una persona nueva, documento. Y en esta categoría tienes qué esperamos de un nuevo jugador. Entonces aquí definimos varias cosas, que se lea las reglas del juego, que las acepte, que las... Por ejemplo, que si nota que se incumple las reglas del juego lo notifique, que sea honesto, que diga lo que piensa y piensa lo que dice, cosas... Cosas importantes, como si se tabula o se mete en espacios, ese tipo de cosas. Sigamos, ¿cómo se juega? Acá DevOps, tenemos aquí definidos nuestros dos entornos que tenemos ahora mismo, ¿vale? Imagínate desarrollo y preproducción, ¿vale? O como se llaman tus entornos. Entonces aquí tenemos definido que si tú subes a la rama del repositorio X, automáticamente va a tener una build de integración y deploy continuo, en el que se van a ejecutar los test, tal, 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 y se va a acabar entregando en el entorno en el que estás llevando el valor. Luego, el tablero o AK Backlog es, utilizando nuestra herramienta que hemos dicho antes, que es Azure DevOps, vemos todo lo que tiene que ver con los elementos de trabajo que hay que acometer, en todas las features de la aplicación que hay que acometer. También definiréis, me imagino, definiréis, si trabajáis con use stories, con features, cómo estructuráis también un poco, ¿no? Exacto. ¿Y cuándo metéis cada caso? Porque ahí también hay algún, un poco de libertad sobre cómo estructuras. Exacto, ponemos todas las reglas. De hecho, en nuestro caso, como este proyecto es de tipo interfaz, la interfaz web, la estructura del Backlog es totalmente jerárquica, con la misma posición en la jerarquía que las features, que son web components en la aplicación. Eso da para otro Plain TV, pero bueno... El hecho de que esté establecido te permite también hacer automatismos, porque ya sabes la estructura que tienes. Exacto. Entonces, una vez tenemos nuestro Backlog, con todos nuestros cambios, todos los bugs que hay por cada una de las features, en esta herramienta que es VSTS o Azure DevOps, todo lo que es naranja son epics, lo que es morado son features de la aplicación que pueden estar anidadas y luego los elementos de trabajo, los cambios o los desarrollos que haya que hacer son las user history que tenemos en azul y las tareas que cuelgan de ellos ya serían tasks que ejecutaría cada desarrollador. Lo importante aquí es que en el mundo del negocio se habla con las epics y las features y en el mundo del desarrollo, orientado a cumplir un objetivo de negocio, hablamos en las user stories. Luego las tareas pueden tener cosas técnicas y demás. Pero bueno, está todo explicitado. Importantísimo también recogemos la definition of ready y definition of done, de qué significa un elemento que podemos empezar a desarrollar y qué significa un elemento que hemos terminado o que está cerrado y entregado, aportando valor. Lo que es definition of ready y definition of done lo tenemos recogido en unos cuantos puntos en los que decimos, pues un bug, por ejemplo, no me lo puedes dar sin el nombre de usuario con el que te has logrado en la aplicación o no me puedes dar sin una captura, el navegador, tal, todo lo que necesitamos para acometerlo y en las user stories igual. En definition of done pasa un poco lo mismo. Tiene que cumplir unas reglas, tiene que estar revisado por otra persona a lo mejor o tiene que, lo tenemos que, tenemos que tener un test asociado. Con los bugs, por ejemplo, si no hay test, si no has hecho un unit test, no se considera como cerrado. Lo que defináis. O tienes que probarlo en Chrome y en IE11, por ejemplo, que son nuestros navegadores soportados. Entonces, eso es lo que utilizamos para saber que todo el mundo tenga claro cuándo se puede pasar a cierto estado. Y el cliente también. Es importante que sepa cuál es la definición. Importantísimo. De hecho, hay que involucrarle para definir esto. El flujo de estados, cómo cambiar de uno a otro. También es importante saber las reglas. Una herramienta para gobernarlas a todas es... Otra referencia friki. Otra referencia friki, porque si tú te dedicas a enviar e-mails y Teams y Skype y tal, y no sé qué, tienes la información desplegada por todos lados. Nosotros dijimos, todo por discusión del USTS. Entonces, en cada elemento de trabajo que hemos visto antes, ya sea una Epic, una Feature, una User History o un bug, en el apartado de discusión de la card, intentamos llevarnos la comunicación siempre que podamos ahí, para que quede reflejado además todas las decisiones que se pueden tomar. Eso es muy importante. Cuando hay un cliente y hay unos compromisos. Dicho esto, ya entraríamos en una de las partes más visuales, que es los Dashboard. Los Dashboard no dejan de ser herramientas visuales para saber el estado del proyecto y qué es lo que tienes que hacer. En nuestro caso, tenemos el Dashboard del Product Owner, del Scrum Master y del Team Member, porque son los tres tipos de jugadores que tenemos definidos. Estos Dashboard te enseñan una información diferente, porque a cada uno de los jugadores le interesan cosas distintas. Entonces, si abrimos los Dashboard, nos fijamos en que, por ejemplo, si yo abro el Dashboard de un Team Member, ¿qué es lo que tiene el Team Member? Del Sprint, en este My Pending Work, lo que tiene es del Sprint y con el orden de prioridad vertical que tiene el Backlog, lo que tiene que ir acometiendo. ¿Cómo va el Burn Down del proyecto? ¿Qué elementos tiene bloqueados? No nos vas a hablar después también del tema de los bloqueos, ¿no? Luego, de la gestión de bloqueos y de riesgos. ¿Y cuántos elementos tiene asignados que los tiene sin estimar? Importantísimo. Porque, esto es lo de siempre, imagínate, lo tengo bloqueado porque no sé determinado requerimiento, con lo cual no puedo estimar, ¿no? O no puedo dar una estimación muy fiable. Muy clásico, sí. Entonces, primero tengo que centrarme en desbloquearlo para obtener la información y luego ya estimarlo. Estos indicadores, además, cambian de color. Si tienen uno o más, se ponen en rojo, estos tiles de aquí, y si no tienen, pues están ahí en blanco sin molestar a nadie. También tenemos el Countdown, de cuántos días quedan para terminar el Sprint, y el flujo de entrega de valor al entorno de desarrollo. Serían todas las releases, cómo han salido a ese entorno, ¿vale? Si están rojos, que nos la hemos fulminado la build, con test o con lo que sea. ¿Vale? Y otra cosa que tenemos es otro panel que te dice el recent work de lo que has hecho últimamente y ordenado por fecha, de lo más reciente a lo más antiguo, durante los últimos siete días. ¿Por qué? Porque llega la daily y yo, que tengo una memoria de pez, pues digo, no tengo ni idea de lo que hice ayer, porque estuve con cuatro cosas y no sé exactamente qué tal. Entonces, esto me ayuda a refrescarlo. Como está ordenado por lo que tal, digo, pues mira, ayer estuve con esto y con esto. Y así me ayuda para la daily. Lo bueno, además, es que se puede ir ampliando los dashboards según las necesidades que vas teniendo. Que puedes incluso, porque esto es fantástico y es muy extrapolable para tu siguiente proyecto, que puedes guardar templates y directamente trabajar sobre ello y llevártelas a tu siguiente proyecto. En este caso, como es Azure DevOps, sí que podrías, si no recuerdo mal, creo que se podría exportar el JSON del dashboard. Yo te lo voy a copiar, de hecho, tal cual lo tiene y me lo llevo. Otro de los dashboards que tenemos es el del Scrum Master, que él tiene unas responsabilidades diferentes. Su misión es la de que todo el mundo esté trabajando y que el ritmo vaya bien. Entonces, él tiene los bloqueos de todos los jugadores, por eso él tiene 14, no los que teníamos antes. También tiene los que están desasignados, que eso es importantísimo, porque si un elemento de trabajo no tiene un responsable, fácilmente no sabe si está bloqueado y probablemente no tenga estimación. Lo bueno es que puede llegar todas las mañanas y lo ve en 5 segundos, lo tarda en encargar el panel. ¿Qué más cosas tiene? El flujo de entregas de builds a dev, al entorno de dev y al entorno de preproducción. En este caso. Tiene el burn down también y tiene todo lo que queda pendiente a nivel de sprint. Con el orden de prioridad que tiene el backlog. Entonces tiene la vista general. También está orientado a que su misión es desbloquear. Es una de sus responsabilidades más importantes, con lo cual él está todo el día viendo este indicador, este y este, que estén a cero. Si está a 14, entra a la query y tiene que empezar a ver por qué está bloqueada cada cosa. El último dashboard es el del product owner, que sería el otro tipo de jugador que tenemos en nuestro caso. Y él tiene otra visión muy diferente, que es la de los elementos que están en el backlog que quedan por acometerse. Como la relación entre historias de usuario que se han cerrado, que se han desarrollado, que se han creado. Tiene el progreso que lleva el sprint actual, la carga de trabajo que tiene. Los elementos que están bloqueados para él significan otra cosa, que es elementos que no están ready para ejecutarse. Y tiene los bugs pendientes, que también es otro indicador importante. También la definición de que ves algo bloqueado y que ves algo ready. Exacto. Otro gráfico que tiene es la velocidad del equipo. En la que ve exactamente cuánto se planeó para un sprint, cuánto se desarrolló, cuánto se validó que estaba bien desarrollado. Y con eso tiene todo el gráfico de velocidad, por iteraciones. Y esta sería la parte de dashboard. Que esto, inviertes un poco en crearlos. Al siguiente proyecto el coste se reduce significativamente. Exacto. Pero es algo que al final te ahorras. Es lo que me gustaba al final. El cliente no tiene por qué preguntarte, sino expone, se tiene su propio panel. Y no te tiene que estar mandando el típico correo de me ha preguntado mi jefe cómo vais con esto. Sino directamente aquí está la herramienta. De hecho, lo que seguíamos antes, la regla de automatizar el mundo. Si te lo pregunta dos veces, haz dashboard del rol. Y molesta a otro. Y ya está. La misión de asignaciones y costes. Esto es porque hay que seguir la trazabilidad de las horas que hace, qué personas y demás. No voy a entrar mucho. Lo que voy a contar por encima es que tenemos una especie de Excel con un calendario, con los meses, el tipo de trabajo, que si es remoto o en el cliente. Porque lo tarificamos de forma diferente. Y aquí tenemos apuntado de forma muy visual las horas que se han hecho en cada modalidad de trabajo a lo largo del tiempo, por qué personas. Tenemos también mezclado con los hitos del proyecto generales. Y esto nos sirve un poco, es una herramienta un poco rudimentaria para saber un poco la previsión que está en rojo, lo que se ha hecho realmente, que está en negro, lo que son días festivos y lo que son vacaciones. Entonces tienes una forma muy rápida de saber cómo ha sido la gestión de la capacidad y del esfuerzo que luego es facturable y demás. Vamos, gesto de nada, te haces una extensión. Y lo metemos al oeste, si es igual, a la flora de vos. Por ejemplo. Aquí tenemos además el acumulado del proyecto en base a los esfuerzos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Cuánto se ha facturado por mes. Esto lo tengo también compartido con el cliente y con, en este caso, el departamento de facturación de nuestra empresa. Y así podemos estar todos de acuerdo en lo que estamos facturando. Vale, sigamos. Fases del juego. Esto es súper importante porque aquí entramos en lo que hablábamos antes, que es... Cómo se desarrolla, ¿no? Exacto, cómo se desarrolla. Entonces, siguiendo la metodología de trabajo Scrum o una implementación de esta metodología, hacemos nuestro Spring Planning en el que intentamos tener todos los elementos asignados. Una cosa importante que hacemos es que hay una regla que dicen que no hay que asignarle una tarea a un desarrollador, que esas tienen que asignar ellos de gestión. Nosotros seguimos una norma un poco diferente, que es que para tener el gráfico de Burn Down, tenemos que tener tareas. Y como muchas veces en el mundo real, cuando haces el Spring Planning, no te da tiempo a estimar cada una de las tal, lo que hacemos es estimar lo que es la... Y imagínate reflexionar sobre cada una de las tareas que se tienen que acometer por cada uno de los PBI y ponerle horas y tal. Lo que hacemos es simplificarlo. Lo creamos una tarea que coge todo en las horas que tiene asignada su padre, la user history, y luego lo llamamos siempre all tasks, como una especie de host de tareas. Así tenemos Burn Down desde el primer día. Y luego ya el desarrollador que es responsable de la user history es el que luego lo descompone en tareas o se coordina con quien necesite para... Y la ahorra. O la mantendría. O modifica el título y la reaprovecha. Ya eso es lo... Lo bueno de eso es que este documento al fin y al cabo lo que sirve es... Y formas de implementarlo hay muchas. Aquí lo vamos a hacer así y todo el mundo va a cumplir, ¿no? Exacto. Lo siguiente, que es la fase durante el sprint, es la gestión de riesgos y de bloqueos, que era lo que decíamos antes. Aquí tenemos dos juegos principalmente, que es el juego del desasignado y el juego del desbloqueo. El juego del desasignado significa que durante el sprint planning otorgamos la responsabilidad de llevar a Done esa historia de usuario a X desarrolladores. Cada uno es responsable de unas cuantas, imagínate. Entonces, esos desarrolladores son los responsables de que si hay un bloqueo... Primero, intentamos que si eso lo hacemos en el sprint planning ya todo está asignado, ¿vale? Sí. Y luego, cada uno de los responsables que estén asignados a los PBI son responsables de si por algún motivo no se puede avanzar con una historia de usuario y le impide llevarla a Done, porque le falta un requisito, porque depende de una herramienta que no tiene, porque por lo que sea, tiene que marcarlo como bloqueado. ¿Cómo se marca como bloqueado? Pues en nuestro caso se pone un tag que es blocked y ya está. Con eso automáticamente sale en su dashboard de team member y sale en el dashboard del... Un master en este caso tendrá, a priori, tendrá que ser la persona encargada de intentar desbloquear ese bloqueo. Exacto. Entonces apelamos otra vez a la responsabilidad de cada uno. Cada uno es responsable de... Tiene asignada y es responsable de una historia. Si en cuanto conoce, que esa es la clave, en cuanto conoce que está bloqueado, tiene que marcarlo como bloqueado para que empiece la gestión del desbloqueo. Perfecto. Y luego, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos un flujo de trabajo local, en plan un ejemplo de cómo desarrollar una característica, me creo una rama o hago un commit, ejecuto los test... Además, la implementación de cómo hacemos con cheat o cómo bajamos un poco... Exacto. Ejecuto los test que además me ejecutan el linting de proyecto, todo. A mí me gustan para onboarding y también muy, muy útil. Exacto. Y luego, la gestión de las tareas. Bueno, eso es lo de los all tasks que he comentado antes. Y lo último que tenemos recogido es lo que es el día de la entrega, una demo. ¿Qué estrategia? ¿Cómo nos gustan hacer las demos? ¿Qué es lo que consideramos importante para una demo? ¿Cómo la vamos a plantear? ¿Cómo se la vamos a comunicar al cliente? Como todo eso está recogido. ¿Eso me parece refinado según las siguientes demos que hayan sido haciendo? Como todo el documento es iterativo. Entonces, aprendemos, hacemos una demo. Esto no me ha gustado, esto sí. Una vez dijimos... Hay que trabajar a menos, hay que trabajar a menos. Por ejemplo, hicimos una demo que era online y dijimos, pues podemos utilizar alguna técnica, a lo mejor, de teatro, de poner las... ¿sabes? Poner información para que lo vaya diciendo. O... Y eso, por ejemplo, no resultó y luego lo quitamos. O sea, vamos probando. Perfecto. Y nada más, tenemos una receta de una demo para saber cómo se implementan y luego una estrategia de cómo realizar la demo en base a las características y vamos viendo, pues por ejemplo, como primero... Como unas pautas de decir, si empezamos por el producto, pues no vamos a estar cambiando de pantalla. Sí, si estás en una característica, di las cosas que has cambiado de esa característica, luego pasa a la siguiente, tal, tal, tal... Todo ese orden. En vuestro caso, ya por curiosidad, las demos las hace el Scrum Master, cada uno se hace responsable de unos user stories... Rotamos. Rotamos. Cada sprint, alguien diferente, la regla es que sea diferente. Vale. Alguien diferente, que además también está recogido aquí, tiene que hacer la demo. También lo bueno es que al final, por el compromiso que tienes respecto al cliente, terminas asimilando más lo que han hecho el resto de tus compañeros. Sí. Porque si te toca hablar de ello, tienes que currártelo. Por supuesto, aumenta el conocimiento que tienes sobre el producto y también otra cosa muy importante, te enfrentas a tener que defender lo que ha hecho todo tu equipo. Es importante también porque muchas veces los que somos desarrolladores nos hemos quedado siempre en la capa de atrás. Cuando nos ha tocado ser team leaders o alguna cosa, tienes que impactar contra el cliente y que ese puesto se turne también está bien para ponerte lo que hablábamos antes de empatía, para ponerte en los zapatos de la persona que tiene que dar cara a cara con el cliente, que es algo que hay que tener en cuenta también para desarrolladores. Exacto, además es que incluso mejora, hace crecer personalmente a las personas. Está fenomenal. Lo último de lo que voy a hablar y ya termino la chapa de hoy. Se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos, esto iba a ser un vídeo de 10 minutos. Es la misión del feedback. Tenemos una encuesta que enviamos periódicamente al cliente para que nos dé feedback en base a unos parámetros objetivos que siempre son los mismos, de forma que podemos luego trazar la evolución o cambiarlos y demás. Es verdad que esto es de lo que, como depende de que el cliente lo haga, obviamente no lo controlas tú, pero es una de las últimas cosas que hemos puesto en marcha y en la que tenemos muchísimas esperanzas. Esto lo hablamos hace poco porque realmente la sensación que tenemos del cliente respecto al proyecto está basado siempre en sensaciones e intuición. Entonces también para poder gestionar con nuestros posibles superiores de cómo va este proyecto, algo empírico y que sea el propio cliente o cliente, si hay varios departamentos, y puedes sacar algo real de cómo ve el cliente el proyecto, cómo se está desempeñando. Porque eso es más importante al final muchas veces que entregar. Es la sensación de cómo está viviendo el cliente el proyecto. No había visto nunca mandarle un formulario, está muy chulo. Una encuesta de esa disminución. Pero que no tienen que llegar a tus jefes porque a lo mejor te dan canela. No, al revés. Siguiendo el principio de transparencia tenemos que elevarlo. Es importante ser al final coherente. Al final si tú dices estas son mis reglas del juego y me las salto, pierdes credibilidad y no sirven para nada. Es importantísimo tener la disciplina y tener la coherencia de decir si vamos a trabajar así, vamos a hacerlo aunque quiera nuestro esfuerzo. Es un camino también que hay que recorrer. Exacto. ¿Lo dejamos aquí? Sí. ¿Lo dejamos aquí? Bueno, por aquí tiene que estar el enlace, ¿no? Vamos a dejar... Eso es. Aquí está mi cuenta de Twitter, ahí la de Carlos. Y suscribiros a nuestro canal, que es la bomba suprema y no siempre hablaremos de código. Sí, bueno, pero a veces sí, afortunadamente. Y otras veces sí. Que lo no sé. No, de hecho, la mayoría de veces sí. Y otras veces... Y otras veces meteremos a un hacker como yo. Y sí, para poder contar sus citas. Nada más, chicos, nos vemos en el siguiente Plain TV, que será de React o de algo parecido. De alguna aplicada. Gracias. Chao.